Y le dije a Edith Dautiz Firmame esta Y me la tatuó Pero cuando dijiste firmame esta, ¿a qué te referías? Me daba igual, estaba muy feo Herrera, ¿será que ya puedes...? ¿Qué haces? Quiero decirles que Juanjo no estaba así vestido Pero como vamos a hacer un video sobre Pues trend y moda y así Se cambia en chinga Perdónenme, mamacita ¿Qué haces? Solo... Perdónenme ¡Hola, mis hermosos muffins! Chicos, ya lo saben Ya lo vieron Juanjo Herrera, mi mejor amigo de los MTV De alfombras rojas Mi mejor amigo de alfombras rojas ¿Ya teníamos otro álbum? Algo, ¿a dónde fuimos? ¿Qué hicimos? ¿Era alfombras? ¿Concierto? Ah, de Pride De Pride, y mejor amigo de Pride Está aquí con nosotros, es nuestro invitado especial el día de hoy ¿Cómo estás, Juanqui? Con Tenchi de saludar a los beautiful muffins Desde aquí Oigan, estamos esperando a Marcela Porque también voy a grabar con Marcela Marcela va a venir para acá Se los digo porque yo no sé Yo sí no tengo ropa en esta casa Entonces, a mí me van a ver así Pero Ay, tenemos que grabar antes de que llegue Marcela Porque si no, Marcela nos distrae Ok, y yo lo puedo decir Porque como sé que no lo va a ver No importa Fíjense que el día de hoy O no me acuerdo si fue ayer Yo puse este tweet Que dije, no Y era la foto de JLo Con unas botas Versace creo que son Sí, todo ahí va Versace Ah, sí, ella iba bien O sea, pues es JLo Pero simplemente yo dije las botas nada que ver A lo que Juanjo me contestó Y puse como ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? No sé qué chingadas Ya sabes ¿De qué hablas? Está de huevos A ti te gustan, te gustan A mí me gustan Lo que le estaba diciendo a Guavir Es que no quiero O no pretendo que la gente salgamos con los jeans en las patas Sí, claro Haciendo eso Ese es un trend que seguramente Mis Donate la Versace Qué preciosa es Ve esta foto, qué hermosa es Pues se le hizo a JLo Pero esos son los trends que sacan Para que después en unas botas normalitas Se hagan de mezclilla Pero bueno El punto era De este outfit de JLo Que estaba simulando Que de acá para abajo Eran los jeans Y luego la camisa esta La boyfriend Era como la parte de arriba Y entonces hacía un look súper padre Súper Marcando una tendencia bien chida A mí me gusta No, pero lo que decías De por la serie Hay un capítulo En donde Jani le hace un vestido El famosísimo vestido Que usó la hermana En una alfombra roja Que obviamente era como que Cinturones Ya sabes, por todos lados Y decían Es que si tú vendes este vestido Tal cual Una persona común y corriente Que va al cine No se lo va a poner Jamás Entonces siempre Muchas veces hacen Como una versión Menos ostentosa A lo mejor Y te enseñan Ese para que veas Que ese es el trend Pero igual te ponen una chamarra Que en lugar de abrocharse con botones Tiene unos cinturones Exactamente Y ahí viene el trend O sea En JLo está increíble Si se lo ponemos a Eva Rojas Por recordar a alguien Que acabamos de decir También se le va a ver muy bien Igual es diferente El caso es que Hablando con Juan Foli Que sabes que Estaría muy bien Ya que Seamos honestos Juanjo knows his shit Hay ciertas personas Que son aficionados A ciertas cosas Juanjo sabe de moda Juanjo les va a decir O más bien Nos va a compartir Cuáles son las cosas Que a él no le gustan Yo antes Déjame irte la agarro ahí Yo creo ¿Qué? Déjame irte por ahí Aquí está peor Déjame decir No hay manera No hay manera Agárrala 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 Desaciertos de la moda Como yo creo Que nadie Me llevará a la contra En casita Ni aquí Ni en ningún lugar Hubo un momento En el que se pudieron De moda los crocs Y los crocs Globalmente Creo que es Un invento Para enfermeras Para gente Que no se quiere Resbalar con la sangre Chips Que no se quieren Resbalar con sus aceites O cuando vas a trapear Tu casa Y ya Ahí se quedan los Miren la verdad Yo tengo crocs Yo tengo crocs No te voy a mentir Yo tengo crocs Para trapear Literal Yo tengo crocs Para estar en el departamento En mi casa Lo que sea O sea la neta Si Porque odio No tallas tu ropa Entonces yo Las calcetas Todas sucias No Ahora no hace magia Entonces Pues me pongo unos crocs Y También Lo que es real Es que la marca crocs Es muy importante La marca de los crocs Porque patentaron su material Y es un material ¿Real? Si, si, si Ellos inventaron el material Y por eso empezaron a hacerlo Para venderlos En las situaciones Antes mencionadas por mi Y después se hicieron moda Porque son cómodos No sudan Tienen como muchas Propiedades Cuando vivía yo en Canadá Pero son feos De que te cagas O sea si son feos No No están culeros La primera edición Si Porque cambiaron ¿No vicas? El primer croc Estaba todo fatal Era de que súper delgadito El plástico Y así Tuvo horrible Sigue sin esfuerzo No cállate Los nuevos Como que no tanto Pero Cuando yo vivía en Canadá Había tanto frío Que yo tenía de los crocs Que tenía como que telito dentro Como Ox ¿Ya sabes? Uy que ese sería mi segundo punto a tratar Quiero que entiendan I'm white trash I'm basic Yo soy I don't know Literal Ese soy yo Entonces obviamente Por eso Nos llevamos también Juanjo y yo Ah si Siempre Siempre Esas dos Justo estas dos Me parecen los dos errores Del calzado más grandes Que han existido Ok Que los dos tienen Un nacimiento científico Y luego nosotros Lo mal empleamos Y lo hicimos espantoso Pero su nacimiento Tenía un porqué Si claro Porque de que te mata el frío Te mata el frío Y de que el otro es antiderrapante Es antiderrapante Yo estudié Yo estudié Bueno X Estudié comunicación Pero en algún momento Estudié panadería y repostería Y me pedían Estaba en la lista De cosas que tenías que llevar Crocs ¿Ya sabes? Tus crocs Siempre crocs Así Crocs Bueno Para mí No sé si estés de acuerdo Lo más probable es que no Porque Juanjo siempre lleva la contraria Pero para mí Yo no soporto los overoles No puedo Con los overoles No puedo Te paso un overol Ok Me lo podría poner A lo mejor Ok Pero los overoles Que tienen cosas borradas Como Winnie Pooh Y su familia No mames ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la misma gente que dice Que nunca tiene relaciones Nunca vas a tener relaciones Te pones un overol Que esté bordado Y además unas chancas Con unos calcetines blancos Nunca No te quejes en la vida Lo odio Pero mira Si quieres usar ese outfit Ya cuando estés casada Con hijos Realizada Con nietos Ya Ya Para tirarte en el piso Sí Sí Pero lo odio De verdad A mí Yo no sé O sea Yo ya Si me lo ponen así Pues es lo que le pongas ¿No? O sea Claro Es horrible Es horrible Pero el overol en sí Puede ser Según Luego me dan mucho vasco Luego digo Ah mira Está muy bien Claro No es lo mismo Termina tu oración Puede ser un qué Los overoles Están hechos Y no quiero que nadie se ofenda Los overoles Están hechos Efectivamente De todos se ofende uno De todos se ofende la gente De todos se ofende uno Amigos Los overoles Se hicieron Para los menonitas Punto Si haces queso Perdón Si haces queso Ok Para guardar acá el cambio Exacto De que oye Sabes qué Tengo ocupadas las manos Mételo ahí Ya sabes Y ahí metes tu cambio Es tu overol Sabes que deberíamos de diseñar Como una tanga con Con bolsillos Es que yo creo que para las Tableras es muy incómodo Que lo estén metiendo Ahí en la liguita No y te voy a decir una cosa Hay gente que luego se pasa Con tal de Con tal de tocarle Su Su Jigglypuff O sea Le mete ahí el billete Oye sabes cuántas infecciones No tiene ese chingado billete Y no va a tener el queso De esta pobre mujer Y tu mano Y tu mano Con respeto a la señorita Que está juntando para Siempre piensa Cuando vayas a un table Siempre piensa Que está juntando Para pagar sus estudios O la leche de sus hijos Te digo una cosa Yo siento Es un trabajo respetado Muy cabrón La neta Muy cabrón No cualquiera Y pues que chingón Yo estoy leyendo Justo la biografía De Jenna Jameson Que ya me sale muchísimo Del tema Pero si pueden leer Juanjo así empezó Cuando llegó a México Por primera vez De Puebla a México Él ahí andaba Y luego cuando cerraron El solid Como lloré Me quedé Lloró Lloró Si Y el Calígula De insurgentes Ya cerrado Mi pedo a la tele Deja menos Pero ahí está Ahí está Tiene gatos gordos Comen Comen Él paga Su departamento Y su seguro de vida Y aún así Coma arroz y frijol Pero tiene Esas falgas Otra cosa de la moda Que híjolas Este sí Cuál Tomen nota Porque no se hace Los pants Que dicen algo En las nalgas Ah como booty O pussy O bebé Por favor Ni jeans Ni pants Nada ¿Por qué se bordan Las nalgas Para luego quejarse De que le están viendo En las nalgas? No Por favor Por el amor de Dios Estén todo lo correcto Se ven muy mal Se ven muy mal Se ven muy mal Y hay veces que si volteas No porque quieras Abrocearte la persona No Claro que no Es porque ¿Qué dice su trasero? Y ya En lugar de decir bebé Dice bebé Cuando traen Estas Incrustadas En las nalgas Haciendo figuritas Que yo digo Cuando se quitan Los pantalones Tienen hoyitos De tanta incrustación Que tenían ahí Y otra cosa Yo no soporto Respeto No lo soporto Pero lo tolero ¿Cómo era? Los pantalones Que tienen Como que el strap Tienen Los carpinter jeans Los de carpintero Que tienen 20 mil bolsitas Y que tienen una cosita Como cargos Tienen como Como un pedazo De mezclilla Como un cinturocito De mezclilla Ok Que en realidad Es para carpinteros Porque ellos ahí Meten El martillo Ya sabes Entonces el martillo Como está así No se cae Ok Puedo ver a gente Y es como que Bueno ok Los toleo No me lo pondría Ya sabes Nunca me compraría De que Nunca diría Ay que Oye que chingones Mira para mi martillo Ustedes igual Déjanos en un comentario Que no les gusta Del grito en la moda Y a lo mejor Haya versión 2 Tengo uno Que es para mi muy especial Y quiero hacerle Una mención honorífica Ya sé que vas a mencionar ¿Qué vas a decir? Marcela No, no, no Yo quiero hacer una mención Muy importante No es exactamente De ropa Pero si es Un instrumento De arreglo personal Ok Que se usaba antes Antes significa Que ahora ya no Por iniquidad De razones No usen gel En el pelo No usen gel En el pelo Ya hay cera Hay millones de cosas Hay muchos productos Amigos Muchos productos El gel te echa perder el pelo El cuero cabildo La cabeza Y se ve Fatal Hórrido Hórrido Por favor No vamos a ver Debería yo hacer una campaña Como la de los pobotes No conocí esta palabra Hórrido Hórrido Es muy fácil decirlo Sin el gel Está mejor Yo soy de usar cera Cera si No y así American Crew Para ser más exactos Una que te deja Como que el pelo mate Ya sabes La de Italy Tech También es así O hay muchas tiendas Hasta naturistas Que tienen ceras naturistas O sea está bueno O simplemente no te pongas nada Deja tu pelo ser Y el Sprite tampoco Si no consume el popote Es menos spray ¿Alguna vez tuviste Un gel Que Bueno yo si lo tuve Era verde fosforescente Como un moco de gorila Pero te ponías tantito Y cuando ibas a Una fiesta ¡Ajá! ¡Sí! Estaba tu pelo todo verde Todo verde Si ibas a una black light Era todo verde Tu pelo Y yo ¡Ay qué padre! Entonces era como que La sensación Y buscabas la luz negra Donde fuera Donde sea Donde sea En Mérida había un lugar Que se llamaba Laser Storm Que era típico Para el laser tag Ya sabes que te da la pistola Y tienes que disparar A tus amigos Y todo era con luz negra Y yo En mi vida había ocurrido tanto Solo ahí Porque tenía el gel Ya sabes Vamos a jugar Y nos quedaba llena Lo vi de que Oigan ya Si saben todas las instrucciones ¿Verdad? Alguien le quedó todo claro Y nada más para que vean Mi pelo Yo era el más feliz El gel es muy malo Imagínate que producto No le habrán puesto a eso Para que brillara tu pelo De esta manera Imagínate O sea Cáncer en el pelo Claro que se nos hacen Entradas A temprana edad Porque usamos eso En la adolescencia Ustedes están a tiempo Quizá están a tiempo No lo hagan Es una trampa Es muy fácil decirlo No significa que sea un brasier Entonces ¿Por qué luego dicen así de Ay este brasier está bien bonito Y luego lo ponen por ahí encima Y es de No Se nota A ver Morra Ponte los calzones Encima de los jeans Hay cosas para todo amigos Hay cosas para todo Y otra cosa Hay muchos errores de la gente Para mí Siempre lo más difícil Para ir a comprar Odio ir a comprar jeans Cuando encuentro jeans Es No mames Ya Estos Y me llevo de que El azul claro El blanco El negro Otro negro Otro negro O sea Bye Me llevo y digo Ya estos son mis jeans Y me duran puta 3 años Y no quiero comprar otros Porque no sé comprar jeans Me caga Pero vas aprendiendo Conforme pasa la vida Ya sabes Yo siempre pensaba Que el nombre del jean Era como tenías que estar O sea Si decía Long and lean O sea Largo y delgado Yo pensé que tenías que estar Largo y delgado Para copártelo Y claro que no Es el acabado Que te da el jean Así que Aprendan de mis errores Yo siempre he dicho Que los jeans Son como el amor ¿Sabes? No se forzan o nada Si te entro Te entro Si no Si Es taja No No forcen nada No porque digan Ah se ven bien padres En el maniquí Ninguno tenemos Cuerpo de maniquí ¿Sabes qué otra cosa Me cagaba? Ya no se está usando Gracias a Dios Y no tenía nada En contra de los emos Yo tenía muchos amigos Pero los emos Se ponían muchos pantalones Se ponían muchos pantalones Como que entubaditos Y súper chiquitís Muchas veces Eran pantalones De mujer Ok perfecto Ponte pantalón de mujer Si quieres No hay ningún problema Pero oye mijo Tus pubes van adentro O sea Me caga la gente Que de repente Que la playera La queda muy corta Ajá Alza la mano Y ya se le ve el ombligo Ajá Y el pantalón le queda Tan chico Que ya Que todo se le ve Nadie quiere verte Así No 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 Ay no casco No soportaba Yo lo que si quiero decir es Siempre se va a notar Cuando estás cómodo en algo No No hagas fuerza Para nada O sea No porque algo esté de moda Tú creas que te tiene que ir Entonces Ni para impactar Ni nada Ni para nada Uno sabe cómo se siente cómodo Y hay veces que Escoges las cosas inadecuadas Y si estás cómodo Pues no es tan tan culero Porque tú te sientes bien en eso Y te da esta seguridad Si te gustan los crocs Pues date con los crocs Pero es un pequeño consejo De que digo Están horrendos Pero si tú eres muy feliz Que nadie te quite esa idea Eso me parece muy importante Siempre está Siempre usa cosas Que te hagan sentir cómodo Y sobre todo Que te hagan sentir tú Porque tienes una personalidad Y la moda Es una forma de arte Que se hizo para que expresaras Tu forma de ser Real Y todos Es tan padre Estar peleando Por la individualidad De cada uno Y por que seas como tienes Que ser Y como eres Y que no finjas nada Entonces tampoco finjas En estas cosas Y usa la ropa Como un medio de expresión Y aunque nosotros Opinemos estas cosas Tienes que seguir Tus instintos Igual aprender De lo que oyes Y de lo que ves Sí, por supuesto Pero seguir lo que tú quieres Ya no hay nada más que decir Cuando vayan a comprar ropa Sí, pruébensela Dos, tres veces Es engañoso Sí, sí, sí Los jeans son engañosos Acuérdense que los jeans Se estiran Si te apretan De ti te está bien Porque te los vas a poner Y van a estirar Pero poquito Si se te salen las lonjas Sí, no Entonces no Vete una No le tengas miedo al 36 No le tengas miedo al 38 Lo que sí Es que el otro número Ve que sea 30 32 Dependiendo de tu estatura Porque gente que arrastra los jeans Te arrastro Pero tu Amigos Pues muchísimas gracias A Juanjo Bebé Luz y gravedad Por estar aquí con nosotros Vayan a su canal Aquí están todas mis redes sociales Y aquí están todas las de Juanjo Síganlo por todos lados Es un bebé Y pues nada Algo que quieras decir Sí, vayan a mi canal Y suscríbanse La verdad estoy subiendo cosas Que estoy tratando de hacer Que cada semana se caguen de risa Es lo único que quiero Es lo único que les pido Lo estás cumpliendo Cuídense mucho My beautiful muffins I love you and I love you hardcore Y yo los veré El jueves Bye fuck time Bye fuck time